Vamos a hacer la carrera del gato, como obvio, en postura del gato La primera vez que llegue a Lali, gana Pero le vamos a agregar Le vamos a agregar la dificultad de que lleve una zapatilla arriba Porque si se le cae la zapatilla no puede seguir Tiene que colocársela y continuar Ya, vamos entonces Ya, vamos Ay, se me está cayendo Esto sigue atirar Ya está metido a un día ¡Va ganando la Chiara! ¡No! ¡Ciara! 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 ¡Ci